El amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese va Dios no deja, el amigo que se va, ese Por favor, no te vayas todavía